Hola, hoy les traigo un video de cómo es un gym aquí en Italia. La traducción en español es palestra. Quiero mostrarles qué precio tiene la inscripción, la mensualidad, qué requisitos me piden ellos para poder empezar en el gimnasio y qué diferencia hay entre los gimnasios de Venezuela e Italia. Y para los que no me conocen, mi nombre es Jolie García. Y antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal, que no te cuesta nada y a mí me apoyas en mucho. Bueno, y hemos llegado y aquí están los planes de inscripción. Si pueden ver la inscripción, tiene la aseguración inclusa y son 26 euros. Bueno, y como les dije antes, miren, la mensualidad es 55, bimestral 95, trimestral 125, cada seis meses 210 y la cota anual es 310. Y las personas que quieran venir un solo día a una lección son 10 euros. Ustedes ven qué es lo que le conviene y qué más se ajusta a lo que ustedes quieran. Pero más o menos estos son los precios que se manejan. Esto depende de lo que elijas y lo que te convenga más. Yo por lo menos hice la trimestral. Bueno, también quiero decirles que hay un requisito que es obligatorio, aparte de la aseguración que viene con la inscripción. Este que es un certificado médico. Este certificado médico lo hace el doctor de cabecera a través de un electrocardiograma. Tiene un precio más o menos de 30 o 40 euros. Depende de dónde lo hagas y como les dije anteriormente, es obligatorio. Porque con esto se va a ver si tú estás apto y estás en salud para poder... Bueno, con esto se dan cuenta en el gimnasio si estás apto para hacer gimnasio, si estás en buena salud y que no corras ningún riesgo. Por eso es un requisito obligatorio. Otra de las cosas de por qué elegí este gimnasio es porque, a diferencias de otro, puedo venir todos los días. En los otros gimnasios podía ir solamente tres veces a la semana, los días que yo escogiera. Pero aquí tengo la fortuna de que puedo venir los días que yo quiero, de lunes a sábado, sin ninguna restricción. En cambio, si yo quería ir en los gimnasios que averigüe anteriormente, tenía que pagar... Si quería ir cinco veces a la semana, tenía que pagar dos clases adicionales. O sea, en lugar de pagar 50, un ejemplo, pagaría 60 o 70, dependiendo. Entonces, por eso también elegí este gimnasio. Y esta es una de las diferencias también que hay entre los gimnasios de aquí y Venezuela. Porque allá en Venezuela, yo me acuerdo que yo pagaba una mensualidad y yo podía entrenar las veces que yo quisiera, de lunes a sábado. Y eso lo conseguí aquí, en este gimnasio. Rodé bastantes gimnasios para esta información, investigando, porque fue a varios, porque no todos tenían esta opción de venir todos los días. Bueno, y entre las diferencias que les estoy diciendo, está esta cuestión de que puedo venir todo el tiempo. Y otra diferencia, a los gimnasios de aquí a los de Venezuela, es que la inscripción... Yo me inscribía en mayo y ahorita en agosto cierran, porque son las vacaciones de verano. Y cuando empiece septiembre, me tengo que volver a inscribir. En Venezuela me inscribía una sola vez por todo el año o seguía. Si yo seguía yendo, me valía hasta el infinito. Y esa es una de las diferencias, que aquí la inscripción se vence. Y por lo menos a mí este año me tocó hacerla dos veces seguidas. Y ahora sí, los dejo porque voy a empezar con mi rutina. Si les gustó el video, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, me las pueden dejar en los comentarios, que yo con mucho gusto se las responderé. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video